Abarrotadas de clientes lucieron este viernes las floristerías de Santo Domingo. La ciudadanía acudió hoy a comprar los tradicionales e infaltables arreglos florales para el Día de la Madre, pues el domingo no podrán salir debido al confinamiento dispuesto por el COE Nacional. Esposos, hijos y padres escogieron el mejor ramo de flores para homenajear a la reina del hogar. Ya que el fin de semana no podemos movilizarnos a ningún lado, pero tomando las debidas precauciones también para nuestras madres. Es un día especial el día domingo, pero estamos haciendo adelantado porque no podemos salir el sábado y domingo. El movimiento comercial fue alto durante la jornada de este viernes. Los propietarios de las floristerías aprovecharon este día para vender la mayor cantidad de ramos florales y también para receptar pedidos, pues el domingo atenderán con entrega a domicilio. La gente se está anticipando, por lo que el fin de semana no se pueda trabajar. Está dejando, reservando los pedidos. Ya estamos reservando desde la anterior semana ya. Tenemos agendados infinidad de pedidos ya. Para esta fecha especial se ofertaron arreglos florales desde un dólar en adelante. De igual manera se ofrecieron peluches y cartas personalizadas. Tenemos buque desde un dólar en adelante. Ajá, tenemos para todo tipo, toda ocasión y adicional para todas las personas que desde un dólar se podemos ayudarles nosotros a ellos. De esta manera las floristerías esperan aprovechar al máximo esta fecha especial para mejorar sus ventas, pues la pandemia del coronavirus también ha golpeado su actividad. ¡Gracias!